Parábola Y dado un punto F llamado foco y una recta de llamada directriz se llama parábola al lugar geométrico de los puntos P que equidistan de F y de D Vamos a ver, una parábola es esto El foco es esto y la directriz es una recta así Entonces todos los puntos estos están a la misma distancia De esto, ¿vale? ¿Lo veo o no? Bueno, pues explicar así también Pero al final lo mismo, como lo pongas Me ha salido una punta de no sé qué ¿No? Parece un... Un argo, no sé Vamos a ver, la regla es Que a la distancia del punto Al foco Se da igual que la distancia Del punto A la recta Aquí te ponen uno muy fácil Pues te dan El foco uno Menos dos cinco Y la recta X menos Y Menos uno igual a cero Entonces claro, la distancia Del punto al foco sería X más dos todo al cuadrado Más Y menos cinco todo al cuadrado Es igual a Distancia del punto recta Acordarse bien Que antes la habéis hecho mal Es Sustituir el punto Que es un punto genérico Y que es la recta Y abajo El directo Uno al cuadrado Más menos uno al cuadrado Y ahí a jugar Hago el todo Yo quiero robar